Y por ser y por defender unas ideas. Entonces yo culpo mucho a todo lo que hay detrás, a un ambiente cultural, a una iglesia muchas veces, en familia, o sea, porque si yo en mi familia veo en los almuerzos o lo que sea, yo veo un hijo o una hija que tiene esta... pues yo intento ver que eso no salga, o sea, si tú les aleas, si tú... no es lo mismo que ir a un partido de fútbol, que lo más que va a hacer va a ser que tirar una almohadilla o tirar un no sé qué, pero es que uno puede coger una pistola y matar. O sea, hay mucha gente responsable y por tanto no se acaba, para mí no se acaba con que metan a esas personas en la cárcel. Hay que tirar del hilo e ir mucho más atrás. Hay mucha gente culpable de ese asesinato. ¿Se viven las cosas de forma distinta? ¿Percibes en tu día a día, en tu vida, y sobre todo en los últimos diez años, que el concepto del terrorismo es distinto en el norte que en el sur del país o no? Bueno, yo creo que el concepto del terrorismo es igual en toda España. No creo que una persona, o sea, una persona que me oye hablar a mí y escucha que a mi hermana con 37 años la han matado por la espalda y a su mujer igual, y han dejado en casa a tres niños pequeños, es igual que sea el norte o el sur, va a estar de acuerdo conmigo en que eso no se hace, y que eso es una crueldad y que eso es un crimen en toda regla. O sea, lo que sí veo es que aquí, o aquí no, o no lo sé aquí, pero en el País Vasco, cuando yo he ido, lo que sí hay es una idea a veces un poco romántica, un poco cada vez menos, ¿no?, pero un poco más idealista del por qué se hace eso y se le intenta excusar, en cierto modo, cosas que en donde yo vivo no. O sea, en Sevilla mi hermano Alberto es un héroe y mi madre es la madre de Alberto, y si se monta en un taxi, señora, y si yo hablo... Yo, en el País Vasco no es lo mismo, o sea, en el País Vasco hay gente, yo, todas mis amigas, Consuelo Ordoña, hermana Gregorio, Marimar Blanco, la mujer de Gregorio, también conozco mucha gente que están fuera, que se han tenido que ir, Cristina Cuesta, amiga mía, que también mataron a su padre, y todos estos vivían allí, a mí me consta que Consuelo no quería irse, porque claro, ya le dieron un botellazo, le dieron no sé qué, y se tuvo que ir. O sea, lo que no se puede resistir es que después de que han matado a tu hermano, o a tu padre, o a quien sea, tú veas diariamente cuando sales de tu casa una pintada que ponga Viva Eta, que es quien lo ha matado. Eso no se puede soportar. Entonces, sí, lo que yo, yo por ejemplo, cuando vine aquí a Navarra, a Pamplona, hace cinco años, invitada por la Fundación Tomás Caballero para un congreso que había de víctimas, me di un paseo por el centro y me chocó, yo tengo niñas pequeñas y quería comprarles un regalito, y me chocó, iba a entrar en una tienda y recuerdo que entre los souvenirs, pues igual entre el pañuelito rojo, las camisetas, lo que sea, vi una serpientita con el hacha y yo me descompuse, o sea, yo, eso en mi tierra no me pasa, eso en Sevilla a mí no me pasa, y yo en esos sitios no entré, entonces cuando entré en una tienda dije, mire, entro aquí porque no tienen ustedes esto, esto es impresentable, imperdonable, pero claro, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo, a mí a mi hermano ya lo han matado, a mí me da igual, y además yo, mi carácter es así, pero quizás yo no podría vivir aquí, porque me tendría que estar todo el día pegando, y es que yo no soy agresiva, pero claro, yo no podría entrar a un bar y ver la foto del asesino de mi hermano, porque quiero que me pasen una huchita con la cara del que mató a mi hermano, pero ni yo, ni nadie de los que ahora echan dinero en la huchita, si les mataran a su gente, verás como no le hacía gracia ni la serpiente, ni el hacha, ni nada, pero claro, a Dios gracias no nos pasa a todos, no les pasa a todos. Aquí lo que podría escuchar es eso de que hay víctimas en ambas partes. Ah, sí, bueno, yo las otras no las conozco, mi hermano no cogió nunca una pistola y se fue a matar a nadie, y al revés, yo pienso que la suerte de mucha gente, lo que ha pasado es que la mayoría de las víctimas no se han tomado nunca la justicia por su mano, y eso es una cosa muy particular, o sea, es increíble que entre mil personas nadie, o prácticamente nadie, no sé si ha habido algún caso, haya tenido deseos, porque, bueno, a lo mejor uno piensa, vaya, las mujeres son más tranquilas y tal, pero hay muchos hombres también, hay muchos hermanos, hay muchos padres de hijos de guardias civiles muertos, jóvenes. ¿Cómo nadie ha dicho voy? O sea, en Italia, donde yo vivo, lo primero que me preguntan es, ¿tu familia qué hizo? Yo vivo en el norte, no vivo en el sur, ni en un pueblo de... Me dicen, ¿tu familia qué hizo? Yo digo, nada, mi familia llora, e intenta que los hijos de mi hermano no llorase. O sea, a ellos les choca que nadie, de un modo u otro, no hiciese algo para acabar con... O sea, que víctimas por los dos lados, no. Más bien víctimas por uno. Y cuando uno lee declaraciones como las que realizó José Ignacio de Juana Chaos, en la que dijo que le encantaba ver las caras desencajadas de los familiares, de ustedes, de vosotros, en los funerales decía, aquí en la cárcel sus lloros son nuestras sonrisas, acabaremos a carcajada limpia. Pues nada, te entra veneno. ¿Qué te va a entrar? Te entra de todo. Y sobre todo cuando luego le ves paseando, cuando luego le ves diciendo que está por el proceso, cuando oyes decir que este es un hombre de paz, o el otro... Pues nada, te da mucha pena. Y sobre todo te da mucha pena tenerlo que explicar. Tener que explicar lo obvio. O sea, es como... Para nosotros es como si tú tuvieras que explicar que esto es blanco, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de tener que decir, pero ustedes no ven lo que es esta persona. Pero bueno, al final yo pienso que no se ría carcajada limpia este hombre. Pero no solo porque lo hayan devuelto a la cárcel, porque, bueno, al fin y al cabo lo han devuelto porque interesaba y tal. El hecho ya de haberlo sacado para mí... Les quita valor. No tienen para mí ningún valor quien lo sacó de la cárcel y eso. Pero al final no va a celebrar él porque él ni se va a reír a carcajada, ni va a pedir langostinos por la muerte de Tomás Caballero, ni nada. Porque celebramos nosotros. Porque ¿de qué le va a hablar ese hombre a sus hijos el día de mañana? Nosotros, por lo menos, los hijos de mi hermano podrán ir por la calle con la cabeza alta y presumiendo de padre. Pero yo no tengo ni idea si este hombre tiene hijos, lo va a tener. Pero quitando los cuatro gatos que viven aquí, porque el País Vasco no te vaya a creer que es tampoco el fin del mundo. Ellos se creerán que son muy... Por si no fuera por ETA y por el terrorismo, le conocerían bien poco fuera de España y en Europa. Porque yo vivo en Europa, he vivido en Londres, vivo en Italia. Y aparte del Museo Guggenheim y del terrorismo, no crea que lo conocen por tantas otras cosas. Y ese hombre no va a tener nada que decirle a sus hijos el día de mañana. Ni nada de que presumir, ni de que enorgullecerse. Y mi hermano y toda la familia de Tomás Caballero sí. Aunque él brindase o aunque se riera mucho viendo nuestras caras desencajadas. Nosotros ya no las tenemos tan desencajadas. Y él todavía está ahí dentro. ¿En quién confiáis? Yo confío, yo de momento por ejemplo confío mucho en las víctimas del terrorismo mucho. Encuentro en todos estos últimos años, yo encuentro una solidaridad. Y una... Que si tú hablas con ellos, aunque no sean tus amigos, ni estén continuamente... Pero si les pides cualquier cosa o ellos te llaman, hay una respuesta muy inmediata, muy auténtica. Que no tiene nada que ver con que sean parte ni de ninguna fundación, ni de ninguna asociación. Yo no pertenezco a ninguna asociación ni nada, pero es de modo natural. A mí me llaman y vengo y vengo a hablar. Y bueno, confío, también confío, quiero confiar en la mayor parte del pueblo español. En los españoles, catalanes, vascos, de Galicia, de todos sitios. Y creo que en el fondo hay mucha gente de bien, que hay mucha gente de bien. Yo confío, luego los gobiernos, los gobiernos son los que nosotros votamos, los tenemos que aceptar. Y en fin, yo creo que no lo ha hecho bien. O sea, para mí es público y notorio, lo he hecho mil veces y no tengo ningún problema en repetirlo, que para mí este gobierno, en cuestión del terrorismo o cómo se ha comportado, para mí no lo ha hecho bien. Para mí no tiene mi respeto nadie, nadie de los que hizo ese proceso ni nadie de los que presentó en Europa a toda esta gente como si fueran héroes, como si fueran buenos y a nosotros como si fueran malos. Porque yo estaba allí en Estrasburgo y yo sentí la humillación que era ir hablando a todos estos representantes europeos, que si con un israelí, que si ahora nos metían en un cuartito. Y yo, no, es que mire usted, mataron a mi hermano y no sé cuánto. No, pero ahora se han vuelto buenos. Y yo, no, mire usted, esta foto es del mundo. No, pero eso es muy antiguo. Esto es de ayer, esto es de ayer, está gente pegando tiros. Ah, sí, de verdad. O sea, una vergüenza. Y eso estaba apoyado por el gobierno que nosotros tenemos ahora mismo, que ahora ha dado marcha atrás, muy bien, me parece estupendo, pero a mí nadie me ha pedido perdón por toda la humillación y por todos los años estos que nosotros hemos tenido que pasar manifestándonos nueve veces porque estaban negociando y se nos decía desde el primer momento, se reían, eso lo he visto yo, reírse, pero ¿por qué os manifestáis si nosotros no estamos negociando? ¿Con quién negociamos? Y ya lo estaban haciendo. O sea, una vergüenza y una mentira. Entonces yo, para mí ellos no tienen respeto, pero podrán venir otros, incluso del mismo color político, no se trata de color político, yo he votado en mi vida a un lado y a otro. Pero lo que hay, esto, mi respeto, no lo tienen.